Volvamos a Hanukkah. En Hanukkah entonces hubo ¿cuántos milagros? Dos milagros. El milagro militar y el milagro del aceite. ¿Cuál fue más importante? Los dos, ¿verdad? Ok, muy bien. Esa es una respuesta política y correcta. Ahora díganme, ¿cuál fue más importante de los dos y por qué? Ok, yo se lo voy a decir. ¿Qué hubiera pasado si el aceite hubiera durado solo un día? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? No sé cómo era mitzvah. Ok, no sé cómo era mitzvah. No, porque no quisimos. Intentamos. Y se hubiera postergado la dedicación del Betamigdash otros siete días más. ¿Hubiera pasado algo a largo plazo? ¿Consecuencias a largo plazo? ¿Alguna? Un poquito de insatisfacción. Pero nada más, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si el segundo milagro no hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera pasado si naturalmente, naturalmente, como era de esperar, ocurrieron milagros tras milagros? Por ejemplo, que Antiochus Epifanes haya decidido venir en el año 166 a la batalla final. La batalla final. Dice, yo le quiero encabezar la batalla final. Y él vino, personalmente, el rey casi nunca peleaba. Pero esta batalla no se le quería perder. La batalla final era la batalla por Yerushalayim. Ahí era una batalla que tenían que ganar. Eran, digamos, yo qué sé, 100.000 soldados contra 5.000 judíos. Algo por el estilo. Todos ahí atrincherados detrás de las de las murallas que no eran tan fuertes como hoy. ¿Ok? Y entonces llega él encabezando para llevarse el triunfo y un día antes, es su historia, lo pueden leer, un día antes le dicen que en su, en Anatolia se están sublevando. Los patros se están sublevando contra su reinado. Entonces dice, ok, tengo que ir para allá. Voy a ir, pero esperen, espérenme, porque yo no quiero perderme la instrucción de Yerushalayim. No me la quiero perder. Va para allá y cae. Muere en la batalla. Entonces así, milagro está en milagro. ¿Ok? Se ve, por supuesto que está la audacia, el coraje, el valor del soldado, lo que vemos hoy en día también en el IDF. Lo vemos. Está bien, pero no se puede negar que hay una mano divina detrás de todo eso. Entonces pregunto otra vez, ¿qué milagro fue superior? En el sentido siguiente, que si no hubiéramos ganado la guerra, pocos contra muchos, ¿qué hubiera pasado? ¿Alguna consecuencia a largo plazo? Obvio, no estaríamos aquí. Era la solución final. Era la solución final del pueblo judío. Se acabó. Entonces ahora pregunto otra vez, ¿qué milagro fue más importante? ¿El de las velitas o el del triunfo militar? Triunfo militar. Ok. Muy bien. Entonces, ¿por qué no lo celebramos? ¿Por qué celebramos el de las velitas y no celebramos el triunfo militar? Yo, bueno, yo creo que los dos, porque el que haya estado en la serie y haya sobrevivido también te refirma el milagro, o sea, el pasado. No sé cuál, la verdad, pero no es lo mejor. Está bien, pero quizás tendremos que hacer algún, algo distinto, un role play. Por ejemplo, tendríamos que tener a todos nuestros jóvenes disfrazados de Maccabín. Está bien, y traer a nuestros vecinos y que estén disfrazados de griegos y hacer una teatralización de la guerra. ¡Oh! Hashem es el que... Ya tenemos una obra teatral perfecta. Y celebramos el de Hanukkah con un desfile militar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le voy a explicar por qué no. Pero primero quiero hacer una pregunta. ¿Cómo definen, y no es un cliché, no quiero clichés, ¿eh? ¿Cómo definen judaísmo? ¿No está diciendo así? ¿Cómo es tu nombre? Tania. ¿Perdón? Tania. ¿Tania? Ese es muy... Está muy bien. ¡Wow! Me vamos a preguntar. ¿Cómo se define judaísmo? ¿Cómo se define judío? Bueno, quizás se los pueda decir de una forma muy sencilla. Es una forma de vivir. Claro, pero, bueno... ¿Qué es decir? Claro, la forma de vivir es decir, si yo no nací judío y tengo esa forma de vivir, de acuerdo a lo que tú dices, soy judío, ¿verdad? Y no es así. ¿No? Podríamos estar acá horas hablando de si es una religión. Yo no creo que sea una religión. No existe la palabra religión en hebreo. No existe. La palabra dat es una palabra persa. Una identidad. Una identidad. Entonces, si yo me identifico con los judíos, soy judío. ¿Qué decías? No nací con Dios. Y si me conecto con Dios y no nací judío, soy judío. Quiero algo que pueda abarcar todas las posibilidades. ¿No es una religión? ¿Una nacionalidad? Una nacionalidad. Si no nací en ese lugar, entonces... ¿Qué más dije? ¿Una raza? ¿Es una raza ser judío? Si el judío fue una raza, no podrían haber conversiones. Y la conversión existe. ¿Entonces qué es? ¿Perdón? Bueno, eso es el pueblo judío, pero yo pregunto ¿qué es el judaísmo? Más complicado, ¿no? ¿O qué es ser judío? ¿Ok? Best cliché. Todo lo que dijeron está muy bien. Pero quiero algo que pueda, ¿cómo se dice? Sustentarse a la crítica. Que pueda mantenerse a la crítica. ¿Está bien? Entonces, voy a intentar, ¿lo puedo intentar? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué les parece si decimos que ser judío es ser una vela? Un judío es una vela. ¿Ok? ¿Qué pasa con un judío que no cree en Dios? ¿Es judío o no es judío? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Un judío renegado. ¿Es judío de acuerdo al judaísmo o no? Sí. Cien por ciento. Cien por ciento. ¿Aunque no crean Dios? Sí. ¿Aunque no es Yon Yon Kippur? Sí. ¿Verdad? Cien por ciento. Una vela es siempre una vela. ¿Qué es la llama de esa vela? La Torah del judaísmo. El judaísmo es la llama de la vela. Una vela que no tiene llama ¿es una vela? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Están seguros? Por supuesto que es una vela. Pero ¿es una vela qué? O sea que no... Sirve. Bueno, que no... No es que no sirve, pero no cumple... Perfecto. Muy bien. Una vela sin llama es una vela. Pero es una vela que no cumple su función. Pero, sin embargo, es una vela que siempre puede ser encendida. ¿No es así? ¿Ok? Entonces, ser judío es ser una vela. Y la llamita de la vela es el judaísmo. ¿Puede existir la llama sin la vela? No. ¿Puede existir la vela sin la llama? Sí. Tenemos dos festividades. Que, en cierta forma, celebran nuestro triunfo sobre los dos principales desafíos que el pueblo judío tiene que vivir. A veces, quieren destruir las velas. La sociedad no judía, o algunos sectores, no todos, por supuesto. Quieren destruir las velas. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? Amán. Purim. ¿Verdad? No sé si ustedes saben que en Purim el Imperio Persa fue el segundo imperio más largo, más extenso de la historia de la humanidad. El primer fue el Mongol. ¿Está bien? Pero el Imperio Persa era mucho más poblado que el Mongol. Y todos los judíos del mundo vivían en el Imperio Persa. lo cual quiere decir que algún día atrás todos fuimos judíos persas. ¿Ok? Entonces, cuando Amán dice que mataron a los judíos del Imperio Persa, no se refería solamente a los judíos que están en Irán. Se refería a todos los judíos del mundo. Y lo pasó con la Shoah. ¿Saben quién es que les confiese algo? ¿Puedo confesarles algo? Yo soy un sobreviviente del holocausto. Y ustedes también. ¿Sabían? Yo sobreviví del holocausto y ustedes también. Porque el plan de la Shoah no era terminar solamente con los judíos de Alemania y de Polonia y de Checoslovaquia y de Rusia. Todos. Estábamos todos en la mira. Encontraron un mapa de los nazis que tenía en ese mapa en números la población judía de cada país de Europa. Y lo más espeluznante era que había un lugar llamado Albania que decía Albania 1. Albania población judía 1. ¿Qué quiere decir eso? Que también ese 1 estaba incluido en un target era parte de los que iban a desaparecer. Ahora me creen por qué les digo que soy sobreviviente del holocausto y ustedes también. en ese entonces lo que los alemanes querían que era destruir las velas o destruir la llama. Soplar las velas con las velas destruye las llamas también. ¿Verdad? Porque como dijimos la llama no puede ser las velas. ¿Y cómo sabemos? Porque si yo le digo a un SS le digo yo no soy Shabbat no, 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 no. No, sí, la soy judío pero nada que ver no nos creo no, nada. Igual me mandaban acá un poco de concentración. Es una cuestión étnica no una cuestión religiosa. Eso se llama antisemitismo. Antisemitismo no distingue entre religioso no religioso. Ellos saben muy bien lo que significa ser judío. Quizás es cuando uno quiere saber ¿Quién es judío? Bueno, vamos a definirlo por la antisemita. Todo aquel que para el antisemita se ha judío es judío. Es una muy buena forma de definirlo lamentablemente.